Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de Escape from Tarkov, un nuevo juego de video que la está pegando en Twitch. Bueno, no tan nuevo. Es decir, el juego ya salió hace tiempo y la verdad me lo compré ayer y pasé un buen rato jugándolo con algunos problemas y con algunas dificultades, pero me pareció una muy buena idea hacer un video. Quizás estas impresiones por el tiempo vayan cambiando, pero me gustaría, sin embargo, dejarlas expresadas para alguna persona que quizás está pensando en comprárselo o adquirir este nuevo título. Ok, empecemos con lo que no me gustó de entrada. Lo que no me gustó de entrada principalmente fue que la misma página realmente no te tira muy buena información acerca de los requerimientos que necesitas para jugar este juego. Te pone dos, te pone el mínimo y el recomendado. Todos sabemos que generalmente todos mienten con esto, pero acá no es muy acertada realmente. Porque por ejemplo en lo recomendado te tira que tenés que tener 8 GB de RAM y una tarjeta gráfica de al menos 2 GB. Bueno, yo tengo estas cosas y no me corre para nada sobrado, digamos. O sea, me llega muy justo y a veces hasta tengo tirones. Lo que te pone bastante mal o te decepciona o te saca de la experiencia de juego bien competitiva. Porque este juego es... no sé si competitivo, obviamente que no. Pero apunta a un tipo de gente que le gusta resgardear técnicamente. O sea, Skate for Unbar Cup no es un juego donde vas a ir saltando, tirando tiros a lo loco porque no vas a llegar muy lejos. Bueno, eso es lo principal que más me molestó porque a la vez es una de las razones por las que lo compré. Dije, bueno, está en su página oficial. Debería ser cierto. Y no, nada que ver. De hecho, los mínimos no quiero ni imaginar lo horrible que se debe jugar. Es cierto, te lo corre. Pero la experiencia de juego que sentís es horrible. Yo llego con una experiencia justa. Cada tanto tengo tirones. Y es en los peores momentos que cuando pasa eso. Voy a poner acá en el video un test de mi conexión y a la vez la computadora que tengo para que más o menos hagan una idea. Para que más o menos ustedes hagan una idea de lo que yo siento como experiencia de juego. Y lo que ustedes van a recibir a la hora de pagar el juego. Porque, seamos sinceros, no es un juego para nada barato. Más como está la economía en Argentina. Es bastante caro. Ya casi que tiene el precio de un juego AAA. Y estamos en beta. Así que, nada. Eso principalmente es una de las cosas que no me gustó. La mentira. La mentira, hermano. La traición. La decepción. La traición, amigo. Después, otra cosa que no me gustó mucho. Es que solo tenés un servidor en Sudamérica. Es el de Sao Paulo, obviamente. Siempre es en Brasil. Los servidores acá en Sudamérica. Argentina no tiene las posibilidades de tener un propio server. Y este no iba a ser la excepción. Al menos lo tiene. Eso lo agradezco. Es rarísimo. Pasa algo muy raro. Que cuando estás en un servidor de Estados Unidos. Te indica el ping. Pero cuando estás en un servidor de Sudamérica. No te lo indica. Así que, realmente. No sabes cuánto tenés. O al menos. En mi primer día yo no lo supe. Seguramente debe haber algún tipo de comando. Donde te dice el ping que tenés en el servidor. Además, siendo sinceros con ustedes. Con lo justo que me anda el juego. La verdad. Me cuesta diferenciar si estoy teniendo problemas con el servidor. O si realmente estoy yo perdiendo dos PPS. Bueno. También para agregar. Al ser un solo servidor. Yo pensé que iba a estar más rápido la cosa. Pero generalmente tardo seis minutos en conectarme a una partida. A esto hay que agregarle casi un minuto entero de cargando el mapa. Que no sé si es porque yo tengo poca RAM. Quizás en otras personas. En otras computadoras no sea así. Pero generalmente tardo un minuto. La verdad no vi otros streamers a ver cuánto le tarda en cargar. Y nada por el estilo. Pero sí tardo un minuto en cargar el mapa, por ejemplo. O es un minuto extra esa conexión. Pero generalmente tarda seis minutos en unirte a una partida. Que no está nada mal. O sea. Está bastante bien. En algunos Battle Royale a ciertas horas ya no conseguís jugadores. Y estás un rato largo esperando. Al menos son seis minutos en el mapa que yo estoy jugando. Que es el mapa Customs. Que digamos es uno de los mapas más defaults. O básicos. Y que vi por varias youtubers. Que es el que más recomiendan para empezar a jugar. Porque es bastante sencillo. Es fácil de aprenderse del mapa. Pero la verdad es eso nada más. Quizás porque el parche. Trae nuevos mapas. Quizás están jugando más los nuevos mapas. Quizás sea por eso que tarda seis minutos. Quién sabe. La verdad jugué solo una partida en un server de Miami. Que es el que menos ping te da de los Estados Unidos. Y no pienso volver a jugar. Es injugable en ese servidor. 140 de ping. Esperemos que sigan fomentando la ayuda a los servidores sudamericanos. Más que nada porque también hay mucha gente que está apoyándolos desde este lado del mapa. Y por último otra cosa que me molestó. Son errores bobos. Como que de la nada crashea el juego. O que terminas una partida y está 20 minutos para salir del server. O cuando ni bien inicias el juego también está colgadísimo. Pero igual depende ¿no? No es siempre. Pero el día que yo jugué fue así. Es irregular. A eso quería ir. Es un juego que es irregular. Pero bueno tengamos en cuenta que es una beta ¿no? Siempre todos los juegos se escudan con eso de la beta. Pero bueno. Es una beta. No podemos decir más nada en su contra. Esa es mi experiencia. Espero no haber hecho enojar a nadie. Pero es mi experiencia. Y si ustedes tuvieron una experiencia diferente. Me gustaría que la compartan en los comentarios. Que es como sintieron sus primeras partidas en este juego. Después lo que me gustó. Lo que propone el juego me parece interesante. La cosa es así. Vos vas a un mapa. Empezás a lootear ítems. Mata gente que se te cruza en el camino. Los looteás a ellos y los mataste. Y vas a un punto de extracción. Una vez que vas a ese punto de extracción. Todas las armas o cosas que tenías con vos. Te las pasas a quedar. Hay diferentes tipos de cuentas. Que cada uno por el que pague más. Va a tener más espacio en inventario. Etcétera, etcétera. Pero yo tengo la cuenta por default. Y la verdad. Por lo poco que pude jugar. No necesité de más. Seguramente quizás por el tiempo vaya a necesitar más espacio. O no lo sé realmente. Les recomiendo que compren la cuenta de default. La verdad el resto me parece demasiado caro para un juego en beta. Que ni siquiera sabemos si en el futuro va a seguir siendo relevante. O va a tener al menos una comunidad que no se canse de tantos errores. También tenés un modo offline. Que está bastante bueno por si querés aprender. Yo la verdad jugué bastante más el modo offline. Pero bueno. Más o menos te va nutriendo de lo que va a ser en realidad el gameplay con gente posta. Ya jugué dos o tres partidas con gente. La verdad la pasé mal. En realidad en una sola logré llegar al punto de extracción. Las otras me hicieron bosta. Y tiene que ver mucho también con eso que les decía los tirones. Pero no voy a meter excusas. Obviamente hay gente que juega muy bien. Y yo recién empiezo. No sé si tiene sistemas de emparejamiento. Creo que no. Deben meter gente que juega muy bien con gente que juega muy mal. O que es recién nueva como yo. No creo que todavía tengan emparejamientos por Ranked. No parece así. Así que la curva de aprendizaje es bastante difícil. Más si te enfrentás a gente que viene jugando este juego hace meses. Me encanta el realismo que tiene en el sonido. Es un punto aparte eso. Está muy bien. Realmente hace la diferencia. Me gusta cómo se ve gráficamente el juego. Me gusta la jugabilidad semi realista que tiene. Me gusta también. Está bastante bien logrado eso. Tiene una gran cantidad de ítems. Vas a pasar horas leyendo los ítems. Tiene mucho tiempo de inmersión el juego. Creo que no es un juego que vas a poder leer en la primera página del libro. Tenés que leerte todo el libro para hacer una buena conclusión. Lo que yo quería hacer era eso. Simplemente dar mi opinión del primer día del juego. Y los problemas que son más del launcher. El juego en sí. Que del juego gameplay. Digamos. La verdad es un juego que es interesante. La propuesta que tiene. En fin. Eso era todo.